¡Ay, esto es mucho más difícil de lo que esperaba, Sam! ¿Cómo vas con la prueba del lanzaespuma, Elvis? Definitivamente funciona. ¡Soy el abominable hombre de espuma! ¡Señora Chen! Ya terminamos todos. ¿Encendemos las velas, por favor, por favor? Norman, la pintura está fresca. Serán muy pesados si los volamos ahora. ¡Ay, no! Bien, listos para la primera prueba, Elvis. ¡Hay mucha espuma pegajosa, Sam! Creo que tenemos que hacer algunos ajustes más. ¡Ah, hola a todos! ¡Ah, qué hermosos faroles! Pero, ¿cuándo los volaremos? ¡Llevo años esperando! Tenemos que llevarlos al lugar apropiado, Norman. Sí, Norman. En un lugar seguro tienen que soltar los faroles. No debe haber nada cerca con lo que puedan chocar. No debe haber demasiado viento y debe soplar en la dirección correcta, lejos de edificios y árboles. Sí, sí, sí. Pero, ¿dónde está ese lugar? ¿Está cerca? ¡Todos a bordo, señores! ¡Sí! Los soltaremos hasta llegar a las montañas. Pero nos llevará años llegar ahí. Pero imagina lo hermosos que se verán los faroles flotando en las montañas. ¡Ay! Entonces, vámonos ya. Bueno, parece que ya está funcionando bien. ¿Qué dices tú, Elvis? Es más constante. Oh, no. Lo siento, Sam. No importa, Elvis. ¡Por fin! No tan rápido, Norman. Tenemos que ver que el viento sople contra los árboles para que no se quemen. ¡Ay! Jamás podré volar mi farol de luz. Oh, no. El viento ha cambiado. La espuma salía hacia la derecha, ahora sale a la izquierda. Tienes razón, Sam. El viento también debió cambiar de dirección en las montañas. Más vale que llame al oficial de estación, Steel. ¿Hola, señor? Sí, Sam. Debo enviarle un mensaje a la señora Chen en las montañas. Allá arriba no hay recepción celular. Le avisaré a Mus en el centro de actividades de la montaña. Él le dará el mensaje. Pídale que le diga a la señora Chen que el viento ha cambiado. Si suelta los faroles ahora, flotarán hacia los árboles y no será seguro. Lo haré de inmediato, Sam. ¿Un león en el techo del cobertizo de la playa? Hay un león en el cobertizo de la playa. Lleven redes y una jaula. ¡Achú! Creo que se refieren a león, el gato, señor. Sí, león, gato. Sí, lo sabía. Tienes resfriado. No es nada, oficial Steel. Mientras puedas trabajar. Nos vamos ya, señor. ¿Cuál será la emergencia, radar? ¡Está ahí arriba! Tranquilos. Lo bajaremos pronto. ¿Puede subirme, Elvis? Claro, Penny. ¡Oh, no! ¿Estás bien, Penny? Estoy bien. Solo fue un estornudo. ¡Ah, ah, 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 ah! Lo siento, león. ¡Hurray! ¡Gracias, Penny! Gracias. De nada. Te ves muy mal, Penny. ¿No deberías estar en casa? Es el día libre de Sam y me necesitan en la estación. En realidad no es nada. Vámonos, Elvis. Regresemos. ¡Uf! Terminó el drama. Ahora, ¿quién quiere pescar conmigo? ¡Oh, yo, papá! ¡Yo también! ¡Alto! Primero tenemos que deshacernos de esto. ¿Aquí tienes? Gracias. Todos a bordo. ¿Qué es ese humo, papá? Te aseguraste de que las brasas estuvieran apagadas, ¿verdad, Charlie? ¿Sí? Déjenme pasar. Denle al oficial algo despacio. Norman Price, debí haberlo sabido. Eres tú. Hola, oficial de Estación Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que pueda liberarlo, oficial? Un paso atrás. Den un poco despacio, por favor. Me recuerda a un niño que una vez metió la cabeza en la puerta de la granja. Excepto que se atoró. Más o menos. Así. No, 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 ayúdenme. No, no, me atoré. No, sí, sáquenme. Ay, vamos. Cuidado, Trevor. Me lastima la cabeza. Son sus orejas, ¿ves? Son aún más grandes que las mías. Oh, esto es ridículo. Necesitamos la ayuda adecuada. Ha sido un mal día desde que desperté. Perdí mi sombrero y mi gato me tiró. Y mi pierna se rompió. ¿Qué? ¿El oficial de la Estación Steel también tiene la cabeza atrapada en la cerca? Pero Sam y Penny no han vuelto. Soy el único aquí. No puedo hacer nada. ¿O si puedo? Alguien está en problemas. Tengo que hacer algo. ¡Nino, Nino, Nino, Nino! ¡Mira eso, Dillys! ¡Salvis! ¿Qué, Clinton? Reportándome ya. Listo y preparado. ¡Oh, santo cielo! No hay problema. Pronto lo sacaré. Trevor, tráeme la bomba neumática. Está en la parte trasera de la Venus. Muy bien, Elvis. ¡Mujeres y niños, primero! ¡Oh, mi pequeño ángel! ¿Ya estás bien? Ahora necesito que me liberen de mi mamá. ¡Oh, oh, digo, cielos! ¡Qué sorpresa! ¡Bien hecho! Que esto quede entre nosotros, Keglinton. Claro, oficial de la Estación Steel. ¿Todo está bien aquí? ¡Oh, sí! Todo está bien gracias a Elvis. Él es todo un héroe, Sam. ¡Qué fabuloso bombero! ¡El barco de Charlie! ¡El barco de Charlie! ¡Mamá! ¡No, hermano! ¡Dejaste la llave abierta nuevamente! ¡No, mamá! ¡Todo Pontipandi está inundado! ¡Oh! ¡Y yo no metí la ropa a lavar! ¡Oh! ¡Y todo es culpa del horneado global ese! ¡Grandes Fuegos de Londres! ¡Es la peor marea alta que Pontipandi ha tenido alguna vez, Tom! ¡Cielos! Llevará años limpiarlo. Sí. Y eso será cuando la marea haya bajado. Y eso tardará horas. ¡Aquí oficial de Estación Estil al bombero Sam! ¡Puede oírme! Muy fuerte y claro, señor. La familia Jones está varada en el techo del café del pescadil. Estamos en camino. Cambio y fuera, señor. ¡Para ser un día ocupado! ¡Pan con mermelada, Norman! No entres en pánico con el estómago vacío. Mamá, ¿crees que el anudo y ovejita estarán bien? Ay, yo creo que están bien. Pero, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si necesitan ayuda ahora mismo? Mira, le llamaré al bombero Sam y él sabrá qué hacer. Oh, gracias, mamá. Espero que se encuentren bien. Gracias por venir, Sam. Tuvimos que subir aquí. El agua subía tan rápido. Lo puedo ver. ¿Todos están bien? Sí, pero no podemos encontrar a Leon. Estaremos pendientes de él, Bronwyn. Vamos a sacarlos de este techo. Hay algo más, Sam. Mi pobre barco se ha ido. Los llevaremos a todos a la estación y luego podremos buscarlo. ¡Listo, Tom! James y Norman perdidos en el mar. ¡Dos niños en el mar están perdidos! Parece que es trabajo para Neptuno. Tal vez sea buena idea que Tom Thomas salga en helicóptero, señor. ¡Déjamelo a mí! Tú vienes también, Leon. Seguro que Browey se está preguntando dónde está. Yo soy el capitán y digo que rememos a la orilla. Pero no sabemos dónde está la orilla. ¡Puede que nos alejemos más! ¡Oh, espero que estén bien! Si están afuera, Sam los encontrará. No tenemos comida, ni agua. ¿Qué vamos a hacer, James? ¡Cálmate ya, Norman! Deben estar buscándonos. Pero el océano es un lugar enorme. ¡Seremos como una aguja en un gran, gran pajar! ¡Aquí! 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 ¡Aquí abajo! ¡Buenas noticias, Sam! ¡Los encontré! ¿Cómo es que llegaron hasta aquí? ¡No lo sé! Estaremos allí pronto. Gracias, Tom. ¡Cambio y fuera! Lo siento mucho, Sam. ¡Nos quedamos dormidos! Es el problema con el mar. Nunca se sabe qué va a hacer. Aunque no debieron estar aquí solos desde un principio, niños. Pero estábamos siendo piratas. Hay que llevarlos a tierra. Estoy feliz de que estés bien. Entonces, ¿crees que las niñas son buenas piratas ahora, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitana Sara. Oye, Bronwy. Tengo a cierto león que cree que es el gato de la estación. No se ha portado mal, ¿verdad? Digamos que es mejor que sea un gato de barco por ahora. Ah, aliento pescado. Te acabo de traer flores para tu habitación, Norman. Pero no me gustan las flores. No te preocupes, Norman. Harán que la habitación huela bien. Pero, oh, Derek. Mira tu ropa tan ordenada. Un lugar para cada cosa y todo en su lugar, tía Dillis. Qué pequeña lindura eres. Voy a ir a guardar mi cepillo de dientes. Sí, tú haces eso. Derek no puede ser mejor que yo. Si no estuviera mi mamá aquí, vería lo lindo que puedo llegar a ser yo. Ah, y creo que ya sé cómo hacerlo. Esas flores están bien, pero no son flores de Pontypandy. ¿Flores de Pontypandy? ¿Dónde están? Ah, esas son las favoritas de mi mamá. Sé que a ella le gustarían unas frescas para su mesita del té, pero estaré demasiado tiempo ocupado limpiando mis botas. Tal vez podría buscar unas para ella. Gracias, pero solo puedes conseguirlas en las montañas. Oh, qué lástima. Pero te dibujé un mapa. Oh, genial. No te preocupes, volverás antes de comer. Bien, aquí va. Espera, la tengo. Ah, es solo una simple hoja de lechuga. Creo que lo que necesitamos, Elvis, es un poco de trabajo en equipo. Bien, Penny, yo sostengo la linterna mientras le dices a Elvis dónde mover el anzuelo. A la derecha. No, no, a la izquierda. Ya casi. Oh, ya casi. Ahora, sube el anzuelo lentamente. ¡Oh, sí! Y ahora por el pastel. Creo que podría estar algo perdido. ¿Cuál camino es el correcto? Estoy seguro de haber pasado por aquí antes. Un momento. Parece una flor roja. Es solo un paño viejo. No. ¡Ayúdenme! No tienes nada de miedo. Puedes hacerlo, chico. No decepciones a los niños. Solo ponte el cable de seguridad. Muy bien. Aquí voy. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡No! ¡Ayuda! ¡Me atoré! ¡Bájenme! ¡Oh, no! ¡Todo esto es tu culpa, Norman Price! Oh, correré a la estación de rescate de la montaña y le diré a Tom. Él llamará al bombero Sam. ¡Sojétate, Trevor, iré por ayuda! ¡Tom! ¡Tom! ¡Oh, no! Mejor intento pedir ayuda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bombero Sam! ¡Bombero Sam! ¿Quién habla? ¡Norman Price! ¿Norman Price? ¿A qué estás jugando? ¡Trevor está en problemas en la estación de rescate de la montaña! ¿Qué? ¿Trevor en problemas? Muy bien. ¡Vamos para allá! ¡No puedo aguantar más! ¡El bombero Sam viene en camino! ¡Muy bien, Trevor! ¡Suéltate y te atrapamos! ¡Sí! ¡Sam! ¡Eso fue asombroso! ¿Estás bien, Trevor? ¡Oh! ¡Eso creo! ¡Wow! ¡Una vuelta triple! ¡Qué genial fue! ¿No estuvo genial, Trevor? ¿Tú qué opinas, Norman? Perdón por haber dudado de ti, Trevor. Yo solo quería ser el líder. Seguro algún día lo serás, Norman. ¿Sabes? Creo que eres el mejor líder que hemos tenido. Ah, después de Sam. Bueno, no me gusta soplar mi propia trompeta. ¡Oh! ¿Olvidaron su almuerzo? ¡Sí! Entonces, ¿cómo les está yendo? Trevor fue muy valiente, mamá. Debiste verlo allá en la tirolesa. ¡Oh! ¡Me perdí la diversión! Hazlo otra vez, Trevor. Me encantaría verte en acción. ¡Miren eso! ¡No hay nada como una verdadera llama! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Lo siento! ¡Vengan aquí, Dilys! ¡No tendrán ese problema con mi parrilla! ¡Miren esto! ¡Woo-hoo! ¡Listo! ¡Sin humo y lista para cocinar! ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh, descuiden! ¡Pronto ya no habrá humo! ¡Uy! ¡Esos camarones se ven deliciosos! ¡Me muero por probarlos! ¡Descuida, amigo! ¡Todos estarán listos! ¡Oh! ¿Qué es ese olor? ¡Salchichas! ¿Ven? Nada se compara al olor de las salchichas asándose en la parrilla adecuada. ¡Oh, Trevor! Tal vez tú seas el campeón de la parrilla de Ponty Pandy. ¿Quién quiere probar mis camarones? ¡Están listos para comerse! ¡Oh! ¡Qué rápido, Tom! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Deliciosos! ¿Quién quiere una salchicha? ¡Guau! Este es un tanque de gas. Algunas parrillas usan gas en vez de carbón para cocinar deliciosas salchichas. ¿No hay que alejar los tanques del fuego, señor? ¡Exacto, Sam! ¡Si se calientan demasiado, pueden explotar! ¡Ya es hora de ir a la parrillada, señor! ¿Y bien? ¿Quién es el campeón de la parrilla de Ponty Pandy? ¡Oh! Es tan difícil decidirlo. Aún tengo hambre. Podría comer un poco más y entonces sabría que sabe mejor. Nosotros también queremos. ¡Morimos de hambre! ¡Descuida, Bronwyn! Cocinaré mis camarones antes de que Trevor prepare sus salchichas. ¡Eso lo veremos! Solo subiré el gas y los cocinaré más rápido. ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡No es tan increíble! Solo tengo que poner un poco más de carbón. También cocinaré más rápido. No hay problema. Solo subiré el gas al máximo. Y yo pondré todo el carbón en la parrilla. Así cocinaré más rápido. Les mostraré quién es el campeón de la parrilla de Ponty Pandy. Eh, amigo, creo que te excediste. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Apártate, normal! Un incendio de abono en la casa de los Flood. Solo estamos tú y yo, Sam. Los demás fueron a la exhibición de flores y vegetales. Justo ahí. Vamos ahora. ¡Apártate! No se acerquen, amigos. Déjense a los profesionales. Sam y Penny vienen en camino. ¡Aquí vienen ya! ¡Ay, es un desastre! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, lo hicieron! Se los agradezco mucho, Sam y Penny. Nunca imaginé que el abono pudiera ser tan peligroso. Por eso le aconsejé a Mike que lo enterrara para que se enfriara. ¿Mike? Ah, sí, es verdad. Mandy también me lo recordó, pero no hice caso. Supongo que creí que sabía lo que hacía. ¿Pero cómo pudo incendiarse así de repente? Cuando Mike cosechó el calabacín, dejó un agujero. El abono ya estaba muy caliente y cuando el aire entró al agujero, comenzó el incendio. Ah, en verdad lo lamento. Quería que esta exhibición fuera un éxito. Pero ahora lo arruiné todo. ¡Claro que no, papá! Ah, linda. Las flores y vegetales siguen intactas, ¿no es así? Oh, sí, señor. Excepto la planta de tomate. ¡Genial! Entonces, que empiece el concurso. La ganadora es la planta de berro cultivada por James y Sarah. ¡Sí! ¡Millian! Pero eso no es todo. Hay un premio adicional por la planta más original. ¿Qué? ¿Original? La planta de tomate en el balde para incendios. ¿Ya lo escuchaste, Elvis? El canto de la ballena. En alguna parte en el mar, una ballena llama a sus amigos. Ajá. Sé una canción de ballena, Sam. Con las yaletas yo moví. Delgata yo. Nunca me vi. Ballena jorobada. Oh, buenos días, señor. Vaya con la canción. Bien, bien. ¡Atención! Se ve muy bien hoy, señor. Por una buena razón, Sam. El día de hoy nos tomarán una fotografía oficial del grupo. Necesitamos vernos brillantes y aseados. ¿Y eso te incluye, Craiglinton? Ah, ¿puede confiar en mí, señor? ¡Je, je, je! Y aquí hay otro. Eso me da tres cangrejos, dos peces y algo pegajoso. ¡Nada! Es hora de probar en otro estanque de rocas. ¿Qué te dije, Mandy? Normand es el rey de la pesca en rocas. Solo tuviste suerte, eso es todo. ¡Oye! ¡Sí! Una estrella de mar y un cangrejo. ¿Quién es el rey de la pesca ahora? ¡Una ballena! ¡Ah! ¡Ah! ¡A un lado! ¡A un lado, Elvis! ¡Sí! ¡Un poco abajo, Sam! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento todos! ¡Me olvidé de poner la película en mi cámara! ¡Quédense ahí! ¡No me tardo! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estás atrapada, ¿verdad? ¿Por eso te llama tu mamá? No te preocupes, te ayudaré. La competencia de pesca tendrá que esperar. ¡Necesitamos ayuda, Norman! ¡Acabo de encontrar una ballena! ¡Sí, claro! ¡Y yo acabo de encontrar una sirena! ¡Acéptalo, Mandy! ¡Soy el rey de la pesca en rocas! ¡No te preocupes! ¡Oye! ¿Cuál es la prisa, Mandy? ¡Ah! ¡Encontré una ballena en la playa! ¿Qué? ¿De verdad en la playa? ¡Sí! Debe haber sido llevada por la marea alta. Tenemos que mantenerla mojada y volver a meterla en el agua de algún modo. ¡Pero es gigantesca! Por eso necesitamos mucha ayuda. Llamaré al bombero Sam. ¡No han mordido en toda la tarde! Bronwyn va a estar decepcionada. Bueno, será mejor que volvamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡El motor se oye raro, Charlie! El tanque de combustible está vacío. Suerte que tengo una lata de repuesto en la cabina. ¡Ah! ¡Tengo uno! ¿Qué? ¡Ah! Bien... Bien hecho, oficial de la estación Steel. ¡Ah! ¡Falsa, alarma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuego! Yo te protegeré atrás, Charlie. Esto lo apuntas en la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! ¡Buen trabajo, Charlie! Los motores se apagaron. Parece que tenemos que pedir ayuda. ¡Incendio en el mar! ¡Charlie! ¡El oficial de estación Steel a la deriva! ¡Vienes conmigo, Penny! ¡Penny! 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 Quédate aquí y vigila la estación, Elvis. Hay un incendio en el mar. ¡Penny! 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 ¡Sostente fuerte, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué sucedió aquí, eh? ¡Todo es culpa mía, Sam! Tal vez usted no sea el mejor marinero del mundo, pero si necesitamos una cabeza fría en una crisis, usted es el hombre para el trabajo. Y parece que al fin atrapó algo. ¡Oh! ¡Allá! ¡Esas latas! ¡Este lugar está embrujado! ¡Mandy, Floyd y Norman Price! ¡Tenían que ser ustedes! Yo no fui. ¡Fue ella! ¡Sólo nos divertíamos! Bueno, tal vez sea divertido para ustedes, pero Dilys estaba muy asustada. ¿De verdad lo estaba? ¡Mi corazón late muy fuerte! Lo siento. Practicaba para la fiesta de Halloween de esta noche. ¿Los dos vienen? No, gracias, Mandy. No me gusta el Halloween. Me da miedo. Esa es la idea, mamá. Sí, bueno, yo ahí estaré. Para cuidarlos, por supuesto. Genial. Tenemos una lámpara de calabaza, mucha comida y papá incluso hará una fogata. Sí, y yo voy a ganar la competencia de sustos. Espere y verá. ¿Está bien si tomo esta linterna y el hilo de pesca? Supongo. ¿Para qué los quieres? Eso solo lo sé yo y tú ya lo verás. Ahora es la época del año donde la gente hace fogatas en su jardín. Oh, dice que prenden fuego a propósito, señor. Eso fue lo que dije. ¿Cringlington? Hojas secas, un poco de leña. De hecho, Mike Flood hará una fiesta de Halloween esta noche. Oh, sí. Ahí estaré con mi máscara de Halloween. No creo que le guste disfrazarse, ¿o sí, señor? Yo... No, 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 no. No es algo que yo haría. Iré esta vez solo porque me lo pidieron. Y concéntrese ya, Killington. Apague ese fuego. Ya. Lo siento. ¿Dónde puedo poner la lámpara de calabaza, mamá? En la mesa de la ventana. Mira esto, Norman. Mamá ya le hizo la cara. ¿Norman? Yo soy el fantasma de Ponte y Ponte. Sabía que eras tú. Pero yo no fui. El fantasma está en las cortinas. Mira. ¿Puedes verlas moverse? Las muebles con el hilo de pesca. No hay manera de que ganes, Norman. Es mejor que te rindas ahora. ¿Rindirme yo? Pero si tan solo acabo de empezar. ¿Norman y Mandy están en problemas? Radar regresó a la casa float por sí solo. Helen cree que probablemente hubo un accidente. Si conozco a Radar, debe ser algo serio. Dile a Helen que se quede con Radar. Vamos para allá. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me pregunto si esas ovejas tienen algo que ver con la emergencia. ¿Tienes idea de adónde iban Mandy y Norman Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que nos sigamos. Llevaré la ambulancia. Tal vez estén lastimados. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sam! ¡Por aquí! ¡Es la camioneta de Mike! ¡Muy bien hecho, Radar! ¡Lo hiciste! Mike, ¿te encuentras bien? Estoy bien, Helen. Solo que no puedo salir. La puerta del pasajero sigue atorada. Oh, Mike, lo siento. Muy bien, niños. Todos quédense por aquí. Benny, pon una manguera al frente de la camioneta por si algo se incendia. Tendremos que cortar para liberarte, Mike. Benny, pásame las mandíbulas de vida. ¿Cómo sucedió todo? Algo relacionado con un par de ovejas que escaparon, no lo dudo. Sí. Yo solo trataba de meterlas al corral. Utilizando a Radar, ¿no? Te dije que no era un pastor. Lo sé. Mira, Mike. Dame la mano. Gracias, Sam. Oh, vaya. Ojalá hiciera las cosas mejor. Mejor llamo a la estación para advertirles de las ovejas. Solo unos ligeros ajustes sutiles. Papá. ¿Sí, cariño? Si no, quieres hacer algo que todos piensan que es algo genial. ¿Significa que no eres genial? Mandy, ser genial no es hacer lo que te digan los demás. Es más bien hacer lo que es correcto. Así que, dime, ¿quién es el papá más genial del mundo, eh? ¿Qué? ¿Saldrás a jugar, Mandy? ¿Qué? ¿Para qué me vuelvas a molestar? ¿No puedes aceptar una broma? ¡Vamos! Niños, ustedes vayan y diviértanse. Una, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está esa bengala? Definitivamente habían cinco justo aquí. Hola, Tom. ¿Listo para ir a Rapel? ¿Qué? Tengo un problema, Penny. Creo que perdí una de mis bengalas. ¿En serio? ¿Quieres que te ayude a buscarla? No, debe estar en algún lado. Adelántate y te veré en lo alto del acantilado, ¿sí? Bien, si estás seguro. Sí, claro, estoy seguro. Nos vemos, Tom. Sí, hasta luego. Bien, me voy a esconder. Cierra los ojos y cuenta hasta cien. Uno, dos, doce. Oye, no hagas trampa. Cuenta bien. Diecinueve, veintisiete, treinta y cuatro, cuarenta y seis. ¿Qué es esto? Cincuenta y siete, sesenta y nueve, setenta y seis, noventa y nueve, cien. ¡Te encontré! Mandy, ni siquiera lo estás intentando. Norman, mira esto. Creo que es una bengala. ¡Guau! Esto es tan genial. Si tienes problemas o te pierdes, solo la enciendes y se irá... Por los aires y serás rescatado. ¿Dónde la encontraste? Tírada aquí, sobre el césped. ¡Genial! Vamos a encenderla. ¿Qué? ¡Ush! Tendremos nuestra exhibición de fuegos artificiales. ¿Estás seguro que es buena idea? ¡No! ¡Es una gran idea! ¡Quizás deberíamos dárselo al bombero Sam. ¡Ush! ¡Qué divertido en eso! ¡Vamos! Yo sé de un lugar excelente para hacerlo. ¡Vamos, Tom! ¿Dónde estás? ¡Ay! Creo que comenzaré sin él. Espero que llegue pronto. Este es el lugar ideal para lanzarla, ¿o no? Supongo que no hay nadie alrededor, Norman. Solo yo, tú y la bengala. ¿Estás seguro que no es peligroso? ¡Mandy, suenas como mi mamá! ¿Cómo puede ser peligroso si es para salvar gente? Supongo. ¡Sam está aquí! ¡Sí! ¡Ya podemos irnos a casa! ¡Muero de hambre! ¿Están todos bien? ¡Ay, Sam! ¡Jamás había tenido tanto miedo! Tranquila. Pronto los sacaremos de este lugar. ¿Y Trevor? ¿Tú a buscar ayuda? ¡Es tan valiente! ¿Dejó el autobús? Veré si me contesta. No hay señal. Podría estar en cualquier parte. Elvis, engancha el cable al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡Claro, Sam! ¿Tom? ¡Habla, Sam! Trevor Evans está perdido por aquí. Necesito que me ayudes a encontrarlo. ¡Descuida, Sam! Pero necesito que alguien me acompañe. Cuenta conmigo, Tom. ¡Bien, Sam! ¡Todo listo! ¡Estamos salvados! ¡Lástima que no tenemos conductor! ¡Tengo un perro! ¡Tengo un perro enorme! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Ah, León! ¡Qué susto! ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! ¡Parece que se atoró en el lodo! ¡Buena vista! ¡Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam! Cuando tú me digas, Tom. ¿Estás bien, Trevor? Sí. León me hizo compañía. Debí seguir el consejo de todos y quedarme en el autobús. Bueno, al menos está sano y salvo. Y parece que también atrapamos a la bestia salvaje de Pontipandi. ¿No, Norman? Vamos a casa. Trevor, ¿por qué no cenas conmigo? ¿Y Norman? Será un placer, Tilly. ¡Mamá! Acabo de verla. ¡La bestia salvaje! ¡No hay nada que aconsejarles! Oh, creo que me servirán muy bien, Tilly. Oh, excelente opción. Dime, te escuché comentar que te tocaría planchar hoy. Ah, sí, es correcto. Bueno, tengo este nuevo producto. Brisa del Prado en verano en aerosol. Es para planchar la ropa. Mira esto. ¡Ah, eso es encantador! Huele que delicioso. Hola, Sara. ¿Quieres venir a ver algo muy genial en la parte de atrás? Ah, bueno. Ven conmigo. Espera. Encontraré un lugar donde dejar a Nipper. ¡Ajá! Oh, ¿verdad? Es Mike. Parece que tiene problemas. ¡Auxilio! ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡Grandes Juegos de Londres! ¡Auxilio! ¡Bájenme! ¡Espera, Mike! Solo necesito la escalera. ¿Pero qué pasa? ¡Bájenme ya! No te preocupes. Ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. ¡No puedo resistir por mucho más! ¡Oh, oh, oh! ¡Mike! ¡Mike! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Oh, sí! Estoy bien, Dilys. Estoy bien. Gracias a Sam. ¡Gracias al cielo! Oye, ¿y pudiste arreglar el drenaje? Bien. ¿Qué piensas? ¿Eso es todo? ¿Eh? ¡No! ¡Claro que no es todo! ¡Ah! Lo que él necesita es una gran taza de té dulce. ¡Oh, te acepto uno si lo estás preparando, Dilys! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Debo haber olvidado el freno de mano! ¡Yo lo detendré! ¡Bien hecho, Sam! ¡Salvaste el di...